La pesadilla americana tiene un nuevo oponente, se llama Logan Paul, damas y caballeros, Logan Paul quiere enfrentarse a Cody Rose, no quiere, fue escogido para ser el retador de Cody Rose, campeón contra campeón. Señores, Logan Paul, damas y caballeros, es el retador escogido para enfrentarse a Cody Rose en el Rey y Reina del Ring, allá en Arabia, mayo 25. Vamos a tener, vamos a tener materia, damas y caballeros, Cody Rose llegó a cortar su segmento hoy en SmackDown, la pesadilla americana, llegó a SmackDown para su segmento. Damas y caballeros, Cody Rose is here y lo saluda el gerente de SmackDown, saluda a Cody Rose y Nick Aldis ya le tiene un retador para Cody Rose, para lo que viene siendo King and Queen of the Ring, el próximo pay-per-view de la WWE, allá en Rey y Reina del Ring en Arabia, mayo 25. Y el retador es el campeón de los Estados Unidos, Logan Paul, Logan Paul y Cody Rose, retador y campeón, cara a cara, damas y caballeros. Logan Paul dice, señores, que él es la mayor atracción. Escuchen las palabras del que utiliza Logan Paul en este segmento. Logan Paul dice que es la mayor atracción en esta compañía. Oh, que es el mejor rookie de la WWE y que es una super estrella. Wow, Logan Paul, super mega over. Dice aquí Logan Paul, en mayo 20, digo, en el Royal Rumble 2023 ganaste, escuchen esto, en el Royal Rumble 2023, dice Logan Paul, ganaste el Royal Rumble match. Pero el mejor momento fue mi impacto aéreo con Ricochet. Ganaste en el evento de WrestleMania. Pero lo que se hizo viral fue el iShow Speed y la bebida Prime de mi amigo y mi marca. Oh, Cody Rose nos deja el dato de que para ser campeón Grand Slam solo le falta ganar el campeonato de los Estados Unidos. Y ambos campeones buscarán ganar en el Rey y Reina del Ring. Bien, esto es muy interesante, señores. Esto me recuerda bastantes unos recuerdos de cuando John Cena se enfrentó a un Seth Rollins. Es el recuerdo que yo tengo, señores, de esta contienda. Quien es aquí? Salud para Juan Camilo, salud para Ricardo, salud para Dante, salud para todos los muchachos que están en el chat. Esto es lo que a mí me recuerda a este combate. Esta contienda de Logan Paul vs Cody Rose me recuerda bastante esta historia de John Cena y Seth Rollins. Que Seth Rollins se convirtió doble campeón en esa ocasión. Yo recuerdo muy bien. Eso fue un tremendo pay-per-view. Ver a Seth Rollins convertirse doble campeón fue muy interesante. Pero definitivamente, señores, esto estuvo muy entretenido y me encantó. Me encantó el momento cuando ellos levantan los campeonatos. Como tú ves ahí, ellos los dos levantan los campeonatos. Pero la pregunta para mí es. Yo sé que hoy ganó el Wrestling. Hoy ganó el Wrestling sin lugar a dudas. ¿Tú te imaginas Logan Paul con dos campeonatos? ¿Tú te imaginas Logan Paul con dos campeonatos? Eso sería una locura. Una locura bastante loca. Y hasta ahí quedó el segmento, señores. Estos dos caballitos para este show. Prende tu like, señores. Activa la campana. Mi nombre es Señor Latino. Estamos hablando, señores, de los mejores momentos de SmackDown del año 20-24. De hoy, de hoy, de hoy, de hoy, de hoy. Mayo 10-24. Y quería, señores, brincar a otra parte. El momento de cuando Randy Orton se enfrentó a AJ Styles. Un tremendo segmento. Un tremendo contienda. Randy Orton, el evento central de la noche. Esto fue por el torneo Rey, King of the Ring. Un tremendo combate. Una tremenda contienda. Ver a AJ Styles brillar, como siempre. Y ver a Randy Orton darle un buen combate. Pero al final, damas y caballeros. Al final, Randy Orton. The Viper. Se llevó la victoria. Y avanza. En esta contienda del King of the Ring. Como muchos de ustedes saben, King of the Ring va a estar en vivo directo desde Arabia, de Arabia, mayo 25. Un show muy interesante. Me gusta. Me gusta Randy Orton ganar. Creo que estamos viviendo una de las últimas épocas de Randy Orton. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Me encantó como hicieron el final de SmackDown. Sin lugar a dudas, señores. Este SmackDown estaba medio flojo. Yo lo voy a ser sincero a ustedes. No lo voy a mentir. Este SmackDown estaba medio flojo. Creo que este SmackDown le hacía falta un par de cositas. Un SmackDown flojo. Irónicamente, Naomi vs. Nia me pareció el mejor combate de la noche. Junto al main event de Randy Orton contra AJ Styles. Y claro, Cody y Love vs. Logan suena interesante. Un 4 de 10 para este SmackDown. Quiero brincar, señores, a otro momento. Quiero tocar el momento de cuando el linaje llegó. El linaje llegó. Y marcó un antes y un después. El linaje junto a Solo Siokoa, Tamatonga y la familia Samoana. El apellido Loa. El señor Loa, a.k.a. Camacho. Ahí están los tres, señores. Los tres junto a Paul Heyman. Pero te quiero, señores, mencionar qué fue lo que pasó en esta noche, señores. Esta noche había un combate. Angelo Dawkins vs. Tamatonga. Un combate 101 por el torneo King of the Ring. Angelo Dawkins empezó dominante. Pero desafortunadamente, Montes Ford fue castigado por Solo Siokoa. Y al final, con la distracción de que Montes Ford fue castigado, el señor MFT, que lo están llamando Tamatonga MFT, es el ganador y avanza la siguiente ronda del torneo King of the Ring. Mucha gente se pregunta qué es MFT. Mucha gente quiere saber qué es MFT. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué es. MFT puede ser que sea Mother Freaking Tonga, maybe. Tal vez Mother Freaking Tonga. No se sabe todavía. Eso es un dato curioso. Qué significa MFT. Aquí tenemos la victoria de los tres contra Paul Heyman. Sin lugar a dudas, damas y caballeros. Sin lugar a dudas, esto fue un momento especial. Al final de este combate, castigaron a Angelo Dawkins. Fue castigado con el dedo punzón. Y me gusta ver cómo Toma Tangas, Toma Tangas, Solo Se Toca y Tangas Rota. Los memes en el internet son una locura. Toma Tangas, Solo Se Toca y Tangas Rota. El meme del día, damas y caballeros. El meme del día, el meme del día. Toma Tangas, Solo Se Toca y Tangas Rota. Los fanáticos son una locura. Los fanáticos de wrestling son una locura. Esta gente. Señores, este es el linaje de bultos. El linaje de bultos. Señores. Señor, olvides dejar tu like, suscribirte. Ya me llegaron los juguetitos. Deja tu like. Si quieren hacerte una copia de WWE 2K2024. Tenemos para PlayStation, Xbox One y PlayStation 4. Dejad tu like, suscribirte y comentar. Mañana vamos a sortear una copia. Mañana. Ya tú sabes. Ok, miren. Estamos de vuelta, señores. Hablando de lo que viene siendo SmackDown. Prende tu like, activa la campana. Suscríbete. Estamos aquí, señores. Otro momento de SmackDown. El linaje dominando el King Tonga. Cuidado. Cuidado. También, señores. Tuvimos una promo de Blair Davenport. Donde va a ser villana en SmackDown. Blair Davenport viene para SmackDown. Muy interesante ver a Blair Davenport en SmackDown. Otros datos, señores. Otros datos. Otros datos. Tuvimos, señores. El combate de J.D. Cargill contra nuestra querida amada. So, J.D. Cargill, señores. Tuve un gran combate hoy. Donde Piper Neves se enfrentaba a J.D. Cargill. Un combate one-on-one. Para avanzar lo que viene siendo la Queen of the Ring. El torneo de las reinas. Y desafortunadamente Piper Neves, señores. Fuente errada hoy. Fuente errada. Modo Saiyajin 4. Y recuerden, señores. Para Nicaragua y Armenia. El Rey y Reina del Ring. Va a ser en vivo mayo 25. Confirmado. Tenemos Logan Paul versus... Nuestro querido y amado Cody Rose. Confirmadísimo. Esto está interesante. Estos dos caballitos peleando en un ring. Según yo entiendo, señores. Según yo entiendo. No hay ningún título en juego. No hay ningún título en juego. Recuerden, señores. Según reporta la gente de WWE.com. Es simple un combate de exhibición. De campeón versus campeón. No hay ningún título en juego. Repito, señores. Mucha gente que se está confundiendo. Y piensa que esto es un... Esto es un... Un show por campeonato. No es un show por campeonato. Es un show... Es un show por exhibición. No va a haber ningún título en juego. Solamente va a hacer una simple contienda. Para ver cuál campeón va a ganar. O cuál tiene más poder. Pero no significa que Cody Rose. Va a poner su campeonato en juego. Contra con Logan Paul. O que Logan Paul. Va a poner su campeonato en juego. ¿Sabes? Mucha gente está confundiendo eso. Lo que yo entiendo. Y se vendió de esa manera. Cuando lo vendieron el combate. Se vendió de esa manera. De que iba a ser una contienda. Por... Por título. Pero en verdad. No se confundan. No se confundan mi gente. No se confundan. Ok. Prende tu like. A ti la campana. Ok. Seguimos aquí señores. So el combate de Piper Neven versus Jada Cargill. Damas y caballeros. Afortunadamente Piper Neven fue enterrada. Y Jada Cargill avanza en el torneo de las reinas. El torneo de Queen of the Ring. Así tenemos el torneo señores. Naomi también se enfrentó a Nia Jax hoy. Y Nia Jax derrotó a Naomi hoy en SmackDown. Así que tenemos ahora mismo la lista. Miren ahí la lista. Tenemos... Avanzó... Nia Jax avanzó en la lista. Y también avanzó Jada Cargill en la lista. Esas son las dos chicas que han avanzado. Ahora va a estar el momento. Jada Cargill quiere ser la futura... Jada Cargill quiere ser la futura reina del ring. Ok Jada. Ok Jada. Y ahí llegó Bianca Belair. Luego de saludar a su gran amiga de entrada. Con la otra mitad de los campeonatos en parejas. Llegó ahí Bianca Belair. Versus... La Rey. La Rey. La Rey. La Rey. Alf. También tuvimos una promo de Nakamura. Pobre Nakamura señores. Pobre Nakamura. Juan Camilo, Dante, Pedro. Muchachos en el chat Ricardo. Nakamura. El tiempo está congelado. Nakamura está congelado. Congelado. ¿Qué pasó con Nakamura señores? ¿Qué pasó con Nakamura señores? Nakamura ha estado medio congelado, enterrado. Esto... Hay que descongelar a Nakamura. Hay que descongelar a Nakamura señores. Está congelado. Ok, señores. Candice LeRae versus Bianca Belair. Al final, Bianca Belair señores se llevó esta victoria. Y así... Y el torneo luce... Bianca Belair se llevó esta victoria. El torneo luce de esta manera señores. Si te ven ahí, tenemos a Bianca Belair ganó. Ahora falta el combate de Minchi contra Tiffany Stratton. Falta el combate de Minchi contra Tiffany Stratton. Para saber cuál va a ser la próxima ganadora entre ellas dos. Y también señores, tuvimos un segmento en Backstage. Por ejemplo, en Backstage con lo de The Bloodline. Damas y caballeros. Paul Heyman quiere hablar a solas con Solo Sokoa. Y Paul Heyman le dice... Dice Paul Heyman a Solo Sokoa. Solo. Yo soy hombre sabio. De Roman Reigns. Pero estás tomando las decisiones que no te corresponde. Le dice Paul Heyman a Solo Sokoa. Y Solo Sokoa le responde. Y dice lo siguiente. Así como tú cuando sacaste a Roman Reigns del draft. Por ese error no fuimos seleccionados en la primera ronda. ¿Quieres que deje de traer comida a la familia? En Backstage estabas intentando decirle a Jey Uso que si quería ayuda. Y Paul Heyman dice... No, 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 no. Y Solo Sokoa dice... Estoy seguro de que quieres lo mejor para nosotros. Te creo. He que no has hablado con Roman Reigns. Pero yo sí. Y hasta que él esté de regreso yo estaré a cargo de todo. Y tú, Paul Heyman, será mi hombre sabio por orden del jefe tribal. Solo Sokoa puso en su puesto a Paul Heyman. Le dijo básicamente a Solo Sokoa... Mira, tú eres el hombre sabio. Tú has intentado de ayudar a Jey Uso. Y no te funcionó. Y no te funcionó. Por órdenes de Roman Reigns. Tú vas a tener que... Yo voy a seguir las órdenes. Yo voy a llevar las órdenes. El jefe tribal me dijo que yo voy a llevar las riendas del linaje ahora mismo. Hasta que el jefe tribal regrese. Solo Sokoa habló con el jefe tribal. Y Solo Sokoa sabe lo que está haciendo. Gracias a que habló con Roman Reigns. Y Solo Sokoa abraza a Paul Heyman. Oh. Miren esto, señores. Miren esto. Miren esto. Cuidado con ese abrazo. Ese abrazo a mí no me gusta. Cuidado. Ay. Cuidado. Ese es el abrazo de Judas. Señores, Solo Sokoa ha mejorado bastante en el micrófono. Si tú te das cuenta, señores. Solo Sokoa. No es el mismo de antes. Solo Sokoa se ve bien. Este personaje le queda muy bien a Solo Sokoa. Y está abrazando este nuevo formato. Él como el jefe tribal. Temporano. Interino. Y él tomando las órdenes. Me encanta este Solo Sokoa. ¿Eh? El abrazo. Ese fue el abrazo de Judas, señores. El abrazo de Judas. Y yo hablé de ese combate. También, señores. Hubo una promo, señores. Una promo de Andrade. Una promo de Andrade. Regresa pronto a SmackDown. El pinche Andrade. Ok, señores. Prende tu like. Activa la campana. Suscríbete, señores. Tenemos varias cosas pactadas para la semana que entra. Firma de contrato de Logan Paul y Roman Reigns. Eso es para la semana que entra. Randy Orton. Se va a enfrentar a Carmelo Hayes la semana que entra. Y. Vamos a ver quién se va a enfrentar entre Santos Escobar y LA Knight. Se va a enfrentar a Tama Tonga. So. Nia Jax versus Jada Cargill la semana que entra. Y Bianca Belair contra la ganadora entre Machine o Stephanie Stratton. Eso, señores. Para la semana que entra. Que tenemos pactado a King y Queen del ring. Mi nombre es Señor Latino, señores. Prende tu like. Así la campana. ¿Qué te opinas de todo lo que estamos viendo aquí, señores? Sin lugar a dudas. Estamos rumbo al torneo Reina y Rey del ring. Esto está increíblemente bueno. Comenta. Da tus predicciones en el chat. Salud para Juan Camilo, Ricardo y los muchachos. Sin lugar a dudas, señores. Se acaba este SmackDown. Un SmackDown muy regular. Porque en verdad. Acabamos de llegar de Backlash. Yo no sé lo que la gente en verdad va a esperar. Este es un SmackDown regular. No hay mucho de qué hablar. Están preparando los torneos. Ya cogimos. Ya entendimos quién va a ser el próximo oponente de Cody Rose. Pero repito. El oponente de Cody Rose es Logan Paul. Pero según dice la gente de WWE.com. No es por título. So. Vamos a ver qué va a pasar con este resto de SmackDown. Mi nombre es Señor Latino. Mi nombre es Señor Latino. Puedes tener tu like. Lo para todos los muchachos en el chat. ¡Chao! Señor, no olvides dejar tu like. Suscribirte. Ya me llegaron los juguetitos. Dejar tu like. Si quieren hacerte una copia del WWE 2K 2024. Tenemos para PlayStation, Xbox One y PlayStation 4. Además tienes que dejar tu like. Suscribirte y comentar. Mañana vamos a soltar una copia. Mañana.